¿Qué tal, Curiosos? Yo soy Andrea y les doy la bienvenida nuevamente. Si les digo de una chica de 20 años, cantautora, actriz, youtuber y modelo, ¿saben de quién les hablo, Lunáticos? ¡Claro que estamos hablando de Carl Sevilla! ¿Se dieron cuenta por lo de Lunáticos, verdad? La cantante mexicana sigue cosechando millones en todo, de seguidores en sus redes sociales, pero también en su cuenta bancaria. ¿A qué se debe tanto éxito y popularidad? Curiosos, quédense conmigo que les cuento la historia de la bella Carol y cómo desde niña empezó a desplegar todo su talento. Pero antes recuerden que la magia de apretar el botón de like, las maravillas que pasan cuando compartes el video y la emoción de suscribirse a nuestro canal para que siempre sepas lo más importante del mundo del espectáculo. ¡Comencemos ya! Ya no es noticia que Carol Sevilla es una de las chicas más famosas de su generación. Su talento, su voz y su humor la vuelven inconfundible para su público. Y créanme que sus seguidores no son pocos. Los Lunáticos como ellos mismos se hacen llamar son ni más ni menos que de 11 millones en Instagram y 8 millones en YouTube. Igualmente la artista los llama ahora Carolistas y Carolistos, pero todavía quedan algunos mortales por allí que se preguntan de dónde nació semejante talento. Carol Itziteri Piña Cisneros nació el 9 de noviembre de 1999 en la Ciudad de México. Luego se puso como nombre artístico Carol Sevilla en homenaje a su abuela Berta Sevilla, que fue la primera en ver y creer en sus dotes de artista. De hecho, fue la primera en llevarla a un casting. Su madre es Carolina Cisneros, quien acompañó a Carol en su viaje a Argentina mientras grababa Soy Luna, de quien ya les vamos a hablar también, curiosos. Su padre es Javier Piña y también es tan multifacético como su niña, ya que es cocinero, plomero y electricista. Carol tiene dos hermanos, Mauricio, que estudia nutrición, y su hermano Angelo. Angelo es hijo de otro matrimonio de su padre, y como su mamá Rosa falleció hace unos años, Angelo se fue a vivir con el resto de la familia. Angelo sufre desde que nació de una parálisis cerebral y esto ha hecho que Carol tenga una especial sensibilidad y que sea bien consciente de la importancia de los afectos. ¿Sabían que tenía dotes de peluquera también? Según cuenta nuestra estrella, de niña le hacía colas de caballo y trencitas en el cabello a su hermano Angelo. En los momentos que ella ya quería practicar para ser cantante, ponía el karaoke, comenzaba a cantar y Angelo se tapaba los oídos y cantaba la 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 para no escucharla, clásica broma entre hermanos. ¿A ustedes también les hacían eso sus hermanos curiosos? ¿Cuál es el recuerdo más lindo que tienen de sus hermanos? Ya en el jardín de niños, en los actos escolares y en los festivales, ella se sumaba a los festivales propios y ajenos, por eso le decían huele moles, que quiere decir que está en todas partes. ¿Conocen gente así, curiosos? Cuestión es que también se sumaba a los partidos de fútbol de los chicos, pero sin dejar de jugar a las muñecas con sus amiguitas. No, pues vaya que le hacía honor a su apodo de huele moles. Como cuenta en su libro Soy Carol Sevilla, ya desde niña le gustaba cantar y actuar, pero por sobre todas las cosas le gustaba ser el centro de atención. Según Carol, bailaba, hablaba sin parar y aun si no se le entendía muy bien, ya cantaba a todo pulmón. Y curiosos, les cuento esto porque la cantante viene de una familia humilde, una chica como tantas que fue a perseguir sus sueños y con su talento y dedicación llegó a donde quería. ¡Un verdadero ejemplo! Apenas con 6 añitos comenzó su carrera, pero tuvo su primer papel en el 2008 ya con 9 años. La primera telenovela en la que trabajó se llamó Querida Enemiga, en la que interpretaba a Gina, y apenas un año después trabajó como invitada para un capítulo en la serie Mujeres Asesinas, en la que interpretaba a Cecilia como niña. Luego le llovieron las ofertas de trabajo, llegaron Para Volver a Amar, Amorcito Corazón, Qué Bonito Amor y muchas, muchas más. Hasta realizó también comedias musicales como La Novicia Rebelde, Anita la Huerfanita y El Mago de Oz. Y todo eso lo tenía hecho con apenas 13 años. ¡Imagínense el futuro de esta adolescente! ¡Tranquilos que ya llegó a donde más les interesa, Curiosos! Finalmente llegó el momento que Carol tanto había esperado y que era trabajar para Mickey Mouse, o sea para Disney. En el 2015 la eligieron para protagonizar Soy Luna, donde interpretaba a Luna Valente. Para este papel Luna, quiero decir Carol, se tuvo que ir a vivir a la tierra de los gauchos, a Argentina. Por fortuna para Carol, su madre se fue con ella para acompañarla. Soy Luna de Disney Channel fue un éxito total en toda Latinoamérica, Curiosos. ¿Ustedes también son lunáticos? La serie tuvo tres temporadas y llegó a tener más de 30 millones de televidentes tan solo en Latinoamérica. Ahora llegamos a su corazoncito. Es que esta veintiaña era tan ocupada y todo tiene que haber encontrado también un tiempito para el amor. En el 2016, en su propia cuenta de YouTube, presentó en uno de sus videos al que dijo que era su novio, Valen, pero luego ella dijo que era un chiste y que solo era su mejor amigo y que lo hizo para hacerlo reír. Lo cierto es que, verdad o no, ese video atrajo más de 28 millones de visitas. ¡Y que se para el mundo! Bueno, ustedes que siguen a Carol sí me entienden, ¿verdad? Si bien ha habido muchos rumores sobre con quién salía, por lo general se la relacionó mucho con sus compañeros de trabajo. Pero desde aquí en Para los Curiosos, les confirmamos que por el momento no hay novio, ni siquiera un peor es nada. Y nos parece que si hubiera la estrella de Disney, tampoco querría divulgarlo. ¡Es que es muy profesional la niña! Y eso no es todo lo que hay para decir de Carol Sevilla. ¿Se acuerdan cuando les decíamos que era cantante? Es que no solo ha grabado varias canciones para las series en las que ha trabajado, incluida Soy Luna, que le dejó 3 discos. Ahora tiene también una nueva canción en su canal de YouTube y tiene casi 10 millones de visitas y se llama Mil Besos por Segundo. ¿A quién será que le pide esos mil besos por segundo? Todavía no lo sabemos. ¿Curiosos, qué les parece Carol? ¿Les gusta cómo actúa? ¿Y qué tal cómo canta? Si les gustó el video, no se olviden de darle un pulgar para arriba. Y por supuesto, no olviden suscribirse a nuestro canal y checar todo nuestro contenido que de seguro les encantará. ¡Hasta la próxima!